El tren es el símbolo de la llegada del Estado al interior del interior. Muchas veces las grandes capitales, por aeropuertos, por autovías, están conectadas entre sí. Pero el tren es el que le va a permitir a Guido, a Madariaga, a Pinamar, pero también el que permite en cada rincón de la Argentina la idea y la sensación de estar conectados. Y el tren nos une. Es las venas y las arterias de nuestra patria. Nuestra patria nació a la vera del ferrocarril. Y si hay algo que tenemos que hacer en este tiempo difícil, de pandemia, de crisis, es estar unidos los argentinos. Unidos cada una de las coaliciones de gobierno y oposición y unidos sobre todas las cosas los que de alguna manera sentimos que es tiempo de poner el hombro para que cada vena, cada arteria de nuestra patria vuelva a tener sangre, vuelva a fluir para ponerse de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!